Hola amigos, en este video les voy a mostrar el skin de Pantheon metalizado. Para comenzar, escucharemos su grito de guerra. ¡Invoco a las estrellas para hornear todos mis panes! ¡No soy más que un soldado, ni menos! Su baile. Su risa. Y su retirada. Busqué el poder en la cima del monte Targón, solo para encontrarlo dentro. Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico. ¡No! La Q La W La E La E Solti. 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 Para finalizar su muerte. ¿Cuántas veces debo morir antes de aprender a vivir? Bueno amigos, aquí llegamos al final del video Si desean pueden suscribirse al canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!